Estamos asumiendo porque es nuestra gente la que se va a morir, es nuestra gente la que se va a infectar. Esta es la respuesta del presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz y alcalde de San Ignacio de Velasco ante las declaraciones del ministro de la Presidencia, quien acusó a municipios de no querer invertir para ayudar a la población que no se beneficiará con los bonos estatales. El tema es de que se prometen las cosas y no se cumplen. Y luego le echamos la culpa fácil a los alcaldes que no estamos apoyando. Ahora, hay que decir con nombre y apellido quiénes son los alcaldes que no les interesa la salud de su gente. Y no nos meta a todos los alcaldes en una sola bolsa, porque lo aseguro, que la mayoría de los alcaldes en Santa Cruz estamos haciendo un esfuerzo económico. Asimismo, Salses cuestionó la desatención por parte del Ministerio de Salud, indicando que hasta la fecha no ha realizado ninguna visita a los municipios cruceños para constatar la situación ante el estado de emergencia sanitaria. Yo creo que lo que tenemos que hacer, ministro, es sentarnos, el ministro de la Economía, el ministro de la Presidencia y el ministerio de Salud, y ver cuál es la situación real. No hemos tenido en la chiquitanía una sola visita al ministro de Salud para ver cómo estamos. Santa Cruz, ministro, son 55 municipios. Desde el más pobre hasta el más rico, desde el más grande hasta el más chico. Y nos vemos abandonados. El presidente de Amde Cruz pide una reunión con autoridades del Gobierno Nacional para trabajar conjuntamente. Al mismo tiempo, sugiere que los recursos presupuestados de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales que fueron creados durante el mandato del expresidente Evo Morales sean destinados para la salud. Entonces, eso es fácil. Es nomás un cambio de la ley, ¿no?, para que esos recursos sean invertidos. No nos vamos a morir que suspendamos las Olimpiadas un año. Y esos recursos que son destinados por ley, que nos obligan a gastar, sean destinados a la salud. Es fácil, ministro. Gracias por ver el video.